Felicidades Y mueve la caderita, y mueve también los pies Y date una vueltecita, y olvídate del estrés Mueve a la cinturita, y síguela sin parar Que no te parten la vida, amor y felicidad Hoy vamos todos a gozar, con alegría en el corazón Conmigo todos a cantar, al ritmo de este regatón Felicidades, felicidades, que bien la pases Y vamos a bailar Y mueve la caderita, y mueve también los pies Y date una vueltecita, y olvídate del estrés Mueve a la cinturita, y síguela sin parar Que no te parten la vida, amor y felicidad Y mueve la caderita, y mueve también los pies Y mueve la caderita, y mueve también los pies Y mueve la caderita, y mueve también los pies Y mueve la caderita, y mueve también los pies Mueve a la cinturita, y síguela sin parar Que no te parten la vida, amor y felicidad Hoy vamos todos a gozar, con alegría en el corazón Conmigo todos a cantar, al ritmo de este regatón Felicidades, 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 que bien la pases Y vamos a bailar Y mueve la caderita, y mueve también los pies Y date una vueltecita, y olvídate del estrés Mueve a la cinturita, y síguela sin parar Que no te parten la vida, amor y felicidad Mueve a la cinturita, y síguela sin parar